Platícanos de tu... ¿Una chica da balazo o no? Pues me estoy enterando, fíjate que es la segunda vez que me invitan a apoyar a esta gran empresa mexicana que es líder mundial con su producto 100% hecho en México que además nace de las ganas de ayudar a las personas que están pasando por tibioterapias, que están sufriendo la pérdida capilar y creo que es una iniciativa noble de la empresa y por lo tanto el producto es tan bueno. Si una persona que está sufriendo pérdida de pelo por las quimioterapias lo puede usar, pues nosotros que estamos sanos también podemos usarlo con muy buenos resultados. ¿Qué proyectos tienes ahorita en puerta para cerrar el año? Ayer justamente estábamos en Matamoros en una premiere privada de mi película, mi primer largometraje La loca del reforma, contenta, emocionada porque vi a mi hija por primera vez en la pantalla grande y también me vi a mi por primera vez en la pantalla grande en el teatro de la reforma que está en Matamoros. Fue una apuesta para el municipio de Matamoros en donde fue privado, pero fue muy bonito ver las reacciones del público, ver cómo aplaudían, cómo se asustaban, cómo rían, cómo hacían... O sea, todas las reacciones fueron muy padres, no me había tocado vivir algo así, entonces estoy muy agradecida, llena de sueños, de ilusiones y esperando que pronto esté disponible para todos ustedes. Oye, Michelle, pues ahora sí que después de 20 años te ofrece disculpas Héctor Soberón, ¿tú no las aceptas? No sé ni de lo que me estás hablando, corazón. Vengo de Matamoros, estuve en Brownsville, o sea, estoy trabajando muchísimo, estoy en una gira de los amantes perfectos por todo Estados Unidos, este, 10, 11, 12 vamos a California, vamos a Bakersfield, Fresno, Anaheim, mañana me voy a Poza Rica, Veracruz a dar función, el 26 estamos en Puebla también para dar función, no tengo idea de lo que me hables. Yo estoy hoy aquí para apoyar una marca que es Davalash, una marca mexicana que me invitaron como nueva embajadora y estoy feliz y contenta. Te puedo poner en contexto de lo... es que dices que no, él comentó en un evento que te ofrecía disculpas. Me interesa porque el pasado, el pasado pisado y al menos que tú hayas estado ahí, entonces me puedes compartir, pero ya privado, porque finalmente hacer esto, hacer un show en un evento que es de una marca en donde estamos trayendo un producto para ayudar a las mujeres que tienen o a los hombres porque es para ambos y que saques, se me hace de un poquito mal gusto, corazón. Acuérdate que hay un delito y que hay una línea muy delganda, eso va a difundir un delito y ser parte del delito también como medio de comunicación. Pero tú vas a ver, permíteme un segundo. Acuérdate. Tranquila. No, a ver, es que te estamos preguntando de algo que declaró este hombre en un bebé a patos y entonces tú puedes ser, tú hablaste de una ley, re-victimizar. No. Claro que sí, ten mucho cuidado con tus preguntas y la forma en que las formulas, porque la ley, gracias a Dios, ya me protege. Es que tú hablaste precisamente de víctimas, gracias a Dios, por personas que luego se pasan de la raya y se, por llevar una nota, ya no son profesionales. Haz tu labor periodística mejor. ¿Pero por qué me dices a mí? No me enojo, yo vengo. No, no, no. A ver, una cosa es un delito y otra cosa es que ustedes como prensa sean irresponsables y re-victimicen a alguien. No estamos re-victimizando, estamos preguntándote qué opinas de esto. Una nota que es un delito a contexto público. Son cosas diferentes. Gracias a Dios tengo un buen equipo de abogados que me han asesorado muy bien y gracias a Dios yo estoy haciendo una iniciativa de ley. ¿Podemos hablar de la iniciativa de ley? Eso, eso vamos. Todo lo que quieran, que ya lo hemos hablado más de 35 veces. ¿Cómo va? Cada vez que me ven, me lo preguntan y cada vez que me ven, les digo lo mismo. Pueden consultarlo con mis abogados con todo el que sea. ¿Cómo se va de esa iniciativa? Te pueden hablar, te dejo el despacho de abogados porque yo no soy abogada y no conozco los términos legales. Y hay muchas cosas de las cuales yo desconozco y no quisiera decirlo precisamente porque es un tema muy delicado y es un delito. Se los recuerdo porque es una reforma que se hizo la ley recientemente. Entonces, muchísimas gracias. Venimos a apoyar a una marca que es mexicana, una marca que está haciendo un cambio a nivel mundial y deberíamos de hablar de las cosas positivas, no de las cosas negativas. Yo también he hecho reportajes, yo también he estado del otro lado del micrófono y respeto muchísimo su parte porque a mí también me ha tocado hacerlo. Pero hay una línea muy delgada que no se debe de escuchar. Nada más para que quede, que se escuchan. Les agradezco enormemente que estén hoy aquí apoyando lo de Davalash y con todo el gusto podemos hablar de belleza, de productos que apoyen a las personas que han sufrido quimioterapias y están perdiendo el cabello porque Davalash a nivel mundial ayuda a que el cabello vuelva a surgir. Y creo que eso es algo maravilloso. Creo que hay que hablar de las cosas positivas y no de las cosas negativas. ¿Tampoco te podemos preguntar de Arturo Carmona? Ya me preguntaron hace rato, está conmigo en Los Amantes Perfectos. El día que quieran, si quieren ir a Poza Rica los invito el día de mañana. Vamos a tener dos funciones, a las 7 y 9.30 y también vamos a estar en Puebla, que les queda más cerquita por si también quieren ir a ver qué pasa con Los Amantes Perfectos y con el elenco multiestelar en donde está Cristian de la Fuente, Pablo Montero, Arturo Carmona, Alexis Ayala. ¡Ay, romance Omar! A veces también está mi querido Alejandro Suárez, del cual la verdad aprendo muchísimo, es un gran maestro. Tuve la fortuna y la bendición de trabajar con Héctor Suárez y ahora en esta obra de Omar Suárez con Alejandro Suárez, que son maestros del escenario. Y finalmente creo que ustedes pueden juzgar, pueden ver con sus propios ojos los diferentes elencos y decir cuál les divierte más, porque es una obra para que ustedes se diviertan y nosotros la verdad nos divertimos mucho haciendo. ¿A quién crees que haya salido este posible rumor de que hay algo sentimental entre Arturo, Carmona y tú? Mira, porque hicimos Cuidado con el Ángel, él era amador, yo era Ana Julia y hacíamos unas escenas muy padres e hicimos mucha mancuerna como villanos y le hacíamos la vida imposible a William Levy y a Maite Perroni, pues a la gente le encanta, ¿no? Me llegan muchos TikToks de repente, decenas editadas de la novela, la gente me taggea y yo me muero de la risa. Es aspiracional siempre las relaciones que salen en la pantalla, toda la gente quisiera que se volvieran realidad, pero una cosa es la ficción y otra cosa es lo que está pasando. Exacto, exacto. Y amor y cariño de los fans, la verdad. Oye, ¿sabes cómo le hizo Cristian de la Fuente para poder alternar esto con la máscara? Porque ayer nos revelaron que era él. Fíjate que justo venía, ahorita que aterricé, venía viendo las redes sociales y cuando lo vi me sorprendió muchísimo porque a nosotros tampoco nos dijo nada. Con razón se ausentó y Arturo lo sustituyó en algunas funciones, una en Monterrey y la otra en Estados Unidos. Entonces yo creo que fue por eso, nada más que por contrato no puede decir que está en ese proyecto.